¡Suscríbete al canal! Puede que conozcas a mi hermano, se llama Sócrates y es el director del museo. Sócrates es todo amabilidad, pero cuando empieza a hablar sobre lo que le apasiona no para, no, ninguno de esta isla. Cuando empiezan a hablar, reina, es muy interesante oírle, uy, y ahora soy yo la que te está dando la chapa, perdona. Verás, he venido aquí a admirar el cielo nocturno por recomendación de mi hermano. Y he de reconocer que en esta isla se puede admirar el cielo nocturno como en pocos sitios. El firmamento está tan bonito que me deja sin aliento. Además, todo apunta a que habrá una lluvia de estrellas esta noche. ¡Qué hermosa coincidencia! Sí, chicos. Se viene evento de lluvia de estrellas. Evento que tenía muchísimas ganas de que me apareciera en mi isla. Siempre estaba nublado y ya por fin la tenemos aquí. Como ya os he comentado, todo el día de ayer y todo el día de hoy no os hacéis una idea de la cantidad de horas que llevo diseñando y ordenando toda la isla. Como veis tenemos los caminos, pero Tramun, has hackeado el juego, has puesto caminos cuando todavía no te tocan. Luego vamos a ver como cualquiera de vosotros puede colocarlo en el suelo simplemente para que dé el efecto de camino. Y por fin vamos a iniciar el evento de la lluvia de estrellas, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que nos da. Si encuentro más instrucciones que puedan resultarte útiles, procuraré anotarlas también. Bien, gracias por venir a saludarme. Seguramente nos veremos de nuevo cuando vuelvan a admirar las estrellas. Es decir, que cada vez que tengamos lluvia de estrellas en nuestra isla va a aparecer la hermana de Sócrates. Así que, genial. Aquí tendríamos ya la tienda en construcción. En teoría ya mañana tienen que abrir. Ha tardado un total de dos días. Así que guay. Tendríamos aquí abajo el tema del nabo que lo tengo por lo de las hormigas para poder pillar el bicho. Y como veis está quedando guapísimo. Tendríamos también, ahí está nuestra piscina privada. Nuestro pequeño jardincito con los árboles del dinero en el fondo. Nuestro Stonehenge por aquí. Aquí tendríamos el suelo, el puente que en un futuro voy a mover. Y ahora voy a enseñaros cómo colocar el suelo, ¿de acuerdo? Aunque no tengáis toda la remodelación aún de la isla. Nos venimos a la imagen que hayamos descargado de internet. Y le damos simplemente en poner en suelo. Si nos ponemos en un hueco vacío, como es mi caso, vais a poder colocar un total de nueve, ¿de acuerdo? Nueve losas. Así que van a ser los caminos de tres. La verdad es que me parece bastante guay cómo va quedando. Seguramente luego cuando tengamos ya los caminos definitivos todo esto va a cambiar. Seguramente serán más estrechos. Pero bueno, más o menos para hacerme una idea, para dejarlo todo alineado, me va muy bien. Y el puente, que me va a tocar moverlo porque como veis está completamente descuadrado. Y no... ¡Ojo! ¡Ahí está! Estrellita, otra estrellita. ¡Oh, oh! Racha, 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 ¿eh? Ahí está. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Otra por ahí! Vamos a capturarlas todas, ¿eh? Voy a estar ahí todo lo que dure el evento. Exactamente no sé cuánto va a durar. Me gustaría quizá también ir a otro lado de la isla. Quizá en la parte superior, que no vamos a tener casas ni vamos a tener nada que nos pueda entorpecer en la visión. Y ya estaré, ¿ya no? Ya no hay más estrellas. La verdad es que se escuchan, ¿eh? ¡Ostras! Yo que juego con el volumen así bastante más alto, se escuchan, se escuchan. Venga, equipamos la escalera. Vamos a ir a la parte más alta de nuestra isla. ¡Ojo! Estoy escuchando, ¿eh? ¡Buah, buah, buah! Me estoy perdiendo estrellas. Me cago en la leche. Me estoy perdiendo estrellas. A ver, aquí, aquí, aquí. Parece un buen sitio. Vamos a colocarnos así. Yo, ahí. ¿Por qué no me...? ¿Qué leches? Ah, porque tengo la escalera, ¿no? A ver. Quitamos escalera. No tenemos que tener ningún objeto en la mano, ¿eh? Creo que ese era el problema. Ahora no va a caer ni una jodida estrella, ¿no? Ya he pasado el evento. Pues he pillado solo tres, creo. ¿Tendrá timing? ¿Puede ser? Bueno, ya me dejaréis abajo en los comentarios que os está apareciendo la isla. Que os ha aparecido el pequeño truco de hacer caminos y demás. Sin tener todavía la posibilidad de retocar la isla. La verdad es que tengo muchas ganas de poder construir lo que quiera y como quiera en la isla. Y ya está. Nos hemos quedado sin más estrellas. Me tenía que haber quedado en el primer punto donde las hemos visto. Me imagino que habrá más eventos. Es decir, que quizá a lo largo de la noche irán cayendo de forma random las estrellas. Quiero pensar que será así y que ya no se han acabado porque, madre mía, solo he pillado tres. Solo he pillado tres. Entonces nos ha dado el esquema de la varita. Varita que vamos a tener que fabricar. Y esa varita sirve para cambiarnos de ropa, ¿de acuerdo? Simplemente con la varita mágica le tenemos... Aún no lo sé porque no la tengo. Pero bueno, le podemos programar... ¡Ojo! Ahí está. Le podemos programar los diseños y simplemente con un toque de varita nos cambiaríamos, ¿de acuerdo? Así que tengo muchísimas ganas de probarlo, de tener diferentes ropajes y accesorios en mi inventario. Si tengo que estar así toda la noche, tío. Porque es bastante random. Ahí está. Es bastante random el tema. Otra por ahí. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, bueno. Van saliendo. Pues nada, me quedo por aquí. Voy viendo qué tal va la cosa. Y os veo más adelante. La verdad es que me he ido de esa zona y hacía un buen rato de que no pasaba absolutamente nada. Vamos a volver a farmear. Ojo, estoy escuchando... Ahí está. ¿Siguen cayendo? Pensaba que ya estaba el evento. De hecho, llevaba... Ojo. Llevaba un montón de rato ahí arriba sin que nada cayera. Y ha sido empezar a hacer cosas, tío. Ahí está. Madre mía. Y otra lluvia de estrellas que nos vamos a llevar. Bien, bien, bien. La putada de todo esto es que son muy rápidas. Entonces, si tú estás haciendo cualquier otra cosa, en el momento de quitar el accesorio, o sea, la herramienta que tengas en la mano, mirar el cielo y pulsarla, no da mucho tiempo. ¿De acuerdo? Venga, hemos encontrado esto en un árbol y hemos encontrado lo otro que es señal de suelo. Ojo. Uh, casi no llego a ese, ¿eh? ¿Veis? Si estáis haciendo cualquier cosa, entre que... El tiempo que tarda el juego, entre que le dices que salga, que sale, se la coloca, la cámara se recoloca, vuelve a... Pasa mucho tiempo. Así que tienes que estar bastante pendiente del cielo. Lo vamos a estar. Voy a estar toda la noche, de hecho, pulsándola. Me pongo una serie aquí. Me dejo pulsando la A constantemente y a ver cuánto capturamos. ¡Nuevo día! Toca ir a recoger todos los frutos que hemos conseguido la noche anterior con la lluvia de estrellas. Lo primero y más importante, vamos a vender todo lo que tengo en el inventario. La verdad es que voy bastante cargado. Estuvimos dando vueltas por la isla, estuvimos con la lluvia de estrellas. Luego me fui a una isla random a hacer un rato de tarántulas y demás para ir subiendo nuestra economía. Así que sin más, venimos aquí. Vamos a vender... Quiero vender algo. Por supuesto, para eso estamos. ¡Mol verratilla! Pues venga, abre ya. Y vamos a vender... Los hierbajos, las tarantulillas... Ahí está. Las flores, los peces, la chincha acuática... Esto por aquí, esto por aquí. Vamos a ver cuánta pasta nos dan. Simplemente por un farmedito ayer por la noche. Digo, perdí muchísimo tiempo ayer por la noche con la lluvia de estrellas porque me quedé ahí parado. Me puse una serie y estuve en la cama viendo una serie dándole a la... ¿De acuerdo? Así que... Sin más, conseguimos muchísimos fragmentos. Le di... ¡Oh! 62.000, vaya, es que ganamos ayer. Madre mía. Ahí está. Perfecto. Vale. Pues nos va a tocar ir a recoger esos fragmentos de estrella. ¿Dónde conseguimos los fragmentos de estrella que conseguimos ayer? Pues en teoría van a ir apareciendo por la costa a lo largo del día, ¿de acuerdo? No es que entréis la sesión y ya estén todas colocadas. Va a tocar dar varias vueltas. Pero bueno, si estáis de farmeo por la isla o estáis haciendo cosas, simplemente cada ratillo, ¿veis? Vais dando una vuelta y vais pillando los fragmentos de estrella. Ojo, ¿y esa quién es? Un segundito. Esta es nueva. ¿Quién eres tú? ¿Camilo? Eh, hola, ¿vives aquí? Mi nombre es Camilo. Soy un gran fan de los bichos. No te confundas. No son una banda. Lo que me fascina son los insectos. Soy un estudioso de las antenas, ¿vale? Un aspecto desagrada a buena parte de la sociedad, pero a ellos no les importa y van a contracorriente. Los insectos son mi fu... Qué guapo, ¿no? Rollo gótico. Hostia, me mola. Me mola esta pet, ¿eh? Viajo de isla en isla en busca de nuevos ejemplares que inspiren tal. Qué afortunados somos en vivir en un mundo con bichos. Si encuentras uno, ¿me lo vendes? Estoy dispuesto... Buah, acabo de vender. Ah, ya sé quién es este, tío. Vale, 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 vale. En teoría este, el día que lo tenemos en nuestra isla, le podemos vender los insectos y demás que vayamos consiguiendo, pero a todo esto también le podemos decir que nos haga una estatua del bicho que nosotros elijamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le traemos tres tarántulas, le podemos decir que nos haga una estatua de tarántula y demás. Y lo acabo de vender hace 30 segundos todo anendo. Todo. Me podía haber sacado una pasta, porque recordemos que este nos está comprando los bichos. Sería como el de la pesca, pero en bichos. Y ese día nos van a comprar los bichos más caros. No sé si hay mucha diferencia y demás, pero bueno, es más caro, así que es más pasta para nosotros. Buah, tío. Tenía que haber visto a este tío antes. Y seguimos, seguimos con la búsqueda de estos fragmentos. Como veis, a lo largo del día van apareciendo en la costa. Tendríamos de varios tipos. Tendríamos normal. Creo que he pillado alguna que ponía Aries y alguna XL, ¿de acuerdo? Vamos a necesitarlas para fabricar esa varita. El esquema de la varita que nos ha dado la hermana de Sócrates. Así que sin más, vamos a darnos una vueltecita rápida por la costa. Vamos a chequear de que no haya salido ninguna nueva en este ratito que hemos tenido. Buah, me jode muchísimo haber vendido los insectos, tío. Buah, 30 segundos antes de encontrar al tipo ese, al Camilo. Me jode, me jode. Pero bueno, recordad que también tenéis activo todo el evento de Pascua. Sé que no estoy hablando del tema de la Pascua, pero es que bueno, sin más. Tenemos que ir pillando huevos y esperar hasta el día 12, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo conseguir todos los huevos. Así que bastante fácil lo que sería el evento, al menos de momento. Y yo lo que estoy haciendo es ir consiguiendo todos los esquemas. Una vez consiga ya y tenga en mi inventario todos los esquemas, ahí sí que me voy a poner a grabar otro especial de Pascua, crafteando todos los objetos que tenemos por obligación que fabricar antes del día 12, ¿de acuerdo? Son un montón. Llevaré un total de, creo que son unos 19 esquemas. Pero es que hay muchos que son ropa y demás tonterías, que lo único que hacen es cambiar de color. Y no tengo muy claro si tengo que fabricar cada uno de ellos o simplemente fabricando uno, ya me lo chequea. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. El tema de Pascua ya sabéis que lo vamos a dejar a un lado. Y nosotros vamos a seguir con nuestras estrellas. Vamos a chequear toda la costa. Como veis van apareciendo, no había nada, de golpe vuelve a haber una. Así que sin más, estaros por vuestra isla. Podéis entrar, podéis salir y demás. Y simplemente de vez en cuando le vais echando un ojo a toda la zona costera, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, por aquí no habría nada. Me tengo que... A ver si me pongo, ahora cuando acabe esto, a seguir decorando toda la isla. Tengo que ponerme con todo este lado de aquí. Ahí tendríamos una grita que seguramente eso será un huevo. Por aquí no hay nada. Ahí tendríamos un fragmento. Que por cierto, hace un montón de rato que no escucho ningún globo. Hace un montón de rato que no escucho ningún globo. Es raro. Es raro porque ya sabéis que en este evento no paran de pasar los globos. O sea, es continuo la cantidad de globos que salen. Pues ya estaría. Más o menos aquí tendríamos la última estrella XL. Ahora sí que ya puedo fabricar. De hecho, no la podía fabricar porque todavía me faltaba una XL. Creo que me ponía en el esquema. Así que sin más, hemos ido pillando alguna que otra cosilla. Y creo que ya lo tenemos todo listo y preparado para craftear nuestra varita. La varita que nos va a permitir cambiar de ropa. Tenemos varias varitas y diferentes tipos de varitas en el juego. Pero bueno, esta lo que va a hacer va a ser cambiarnos la ropa a la que nosotros le tengamos seleccionada. ¿De acuerdo? Así que tengo muchas ganas de probarlo. Que simplemente dándole a un botón podamos cambiarnos de ropa. ¿De acuerdo? Estaría genial. Aunque bueno, no sé si funciona con el tema de los diseños pro. O simplemente funciona con la ropa del juego. ¿De acuerdo? Eso también es algo que vamos a tener que averiguar. Esto se lo tengo que llevar al museo. Tengo que chequear todavía el correo. Ni he mirado el correo esta mañana. Madre mía. Me he ido directo a buscar los fragmentos. Tenía que terminar el vídeo que empezamos ayer de cómo conseguir los fragmentos. Así que sin más. Vamos al banco de trabajo. Vamos a ver si ya la podemos craftear. Espero que sí. Ahí está. Varita estrella disponible. Un fragmento XL. Y tres fragmentos de estrella normal. La verdad es que tenemos un montón. Y me imagino que a lo largo del día irán cayendo todavía más. ¿De acuerdo? Así que está genial. También os digo que me cebé ayer a ver estrellas fugaces. Si no le di a 120, 130 estrellas no le di a ninguna. La verdad es que fue exagerado. De hecho ya me cansé y me fui a una isla a buscar tarántulas. Porque ya estaba harto de estar ahí esperando. ¿De acuerdo? No tengo ningún conjunto guardado. Tenemos que guardar los conjuntos de la varita. ¿Ok? ¿Y cómo guardo yo? A ver. Vamos al armario. Tengo yo un armario aquí colocado. En mi super habitación de la muerte que cada vez me gusta más. Madre mía. Tengo unas ganas de ampliar la casa. Buah. Me están entrando ganas. La verdad es que la decoración está chula. No me digáis que no mola ahí con el cielo en el suelo. Buah. Está genial. Conjuntos de varita para acceder a conjuntos que luego podrás ponerte. Ok. Ponte un conjunto de la varita. Es como si transformaras un aspecto. No se considera un cambio de ropa. Seguirás con la misma ropa que llevabas. Pero quedará oculta por la transformación. Ok. Me cambio de ropa. Conjuntos de varita. Y aquí tendríamos los 3, 6, 8. 8 huecos que tenemos. Podemos crearnos. Ostras. 8 huecos para crear completamente un atuendo. Podéis ponerte un atuendo deportivo. Uno festivo. Ostras tío. Que guay. Que guay. Pues la verdad es que le voy a dar bastante uso. Porque a veces sí que me apetece cambiar un poquito de ropa. Pero el tener que venir hasta el armario. Si lo puedo hacer con una varita. Me va a tocar comprar más diseños. La verdad es que tengo bastantes poco. Pero bueno. No está mal chicos. Ya sabéis cómo conseguir vuestra varita estrella. Ya sabéis cómo cambiaros con un toque de varita con vuestra ropa. Este de tortilla. La verdad es que está bastante gracioso. Y ya estaría. Ya sabéis también cómo funciona. Cómo conseguir los fragmentos. Y cómo conseguir vuestra varita estrella. A medida que vaya consiguiendo diferentes varitas. Las iremos trayendo al canal. De momento esta es la única que tenemos. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así ya sabéis. Dadle al like. Y suscribiros al canal. Adiós.